Hola amigos, con ustedes nuevamente el profesor Jolín acá, con los videos de matemáticas, no se olviden de darnos like a nuestros videos en YouTube de nuestro canal MacChau, a la vez también agradecer al canal 23 con la conducción de Walter Ceballos por la producción de estos videos para la educación. Continuamos la tercera parte de orden de información, veamos amigos, me menciona, el volcán Temboro está ubicado al este del volcán Sumatra, el volcán Etna está al oeste del Krakatoa, y este último, habla del Krakatoa, está ubicado al oeste del Sumatra. Acuérdate, en el video anterior te enseñé cómo acordarte los puntos cardinales, ¿sí? ¿Con qué palabra te acordabas? Facilito, con no sé, ¿no? No sé, ya sabes el norte, el sur, oeste y este, siempre el este es la derecha y el oeste es la izquierda. Si acá me dice el volcán Temboro está ubicado al este del volcán Sumatra, significa a la derecha, muy bien, Sumatra, y a su derecha, ¿quién está? El Temboro. ¿Estamos ahí? El volcán Etna está al oeste del Krakatoa, al oeste es la izquierda, el volcán Etna está al oeste del Krakatoa, muy bien. Y este último, ojo, y este último está hablando del Krakatoa, y este último está ubicado al oeste del Sumatra, al oeste significa la izquierda del Sumatra, acá está el Sumatra, a su izquierda está el Krakatoa. ¿Y quién está a la derecha del Sumatra? El Temboro, muy bien. Te pregunta, ¿cuál es el volcán ubicado más al oeste? Me dice más al oeste, el oeste es a la izquierda, muy bien. ¿Cómo se llama? El Etna, ¿cierto? El volcán Etna. Pasemos al siguiente problemita. Cuatro personas, P, Q, R y S, viven en un edificio de cuatro pisos, cada uno en un piso diferente. Muy bien, dibujamos nuestro edificio de cuatro pisos, ¿ya? Disculparán las líneas por la emoción que quiero enseñarles todo lo que sé para ustedes de todo corazón. Veamos. Si se sabe que R vive un piso más arriba que P, ¿qué significa? Que R está junto a quién? Está junto a P. Por eso lo grafico de esa manera, ¿no? Porque vive un piso más arriba. Q vive más arriba que S. Ojo, Q vive más arriba que S. Q vive más arriba que S. ¿Sí? Y R vive más abajo que S. R vive más abajo que S. R. Y debajo de R, ¿quién está? P. Muy bien, ordena. Q, S, R y P. ¿Correcto? Te dice en qué piso vive R. Facilito y conciso. Segundo piso. Muy bien, y para terminar, ahora continuamos con este último ejercicio para culminar el tema de orden de información. Veamos. Se tiene un edificio de cuatro pisos, ¿no? Vamos a dibujar nuestro edificio de cuatro pisos. Uno, dos, tres, cuatro. Disculpa las líneas, ¿no? La emoción, la emoción, amigos. La familia Castro vive adyacente a la familia Machado y a la familia Teiro. Castro vive adyacente a la familia Machado y a la familia Teiro. ¿Qué significa vive adyacente? Significa que vive junto a la familia Machado y a la familia Teiro. Pero algunos me dirán, profesor, pero también podría ser Castro, arriba va Teiro y abajo va Machado, ¿sí o no? Podría ser, podría ser. Ya tenemos dos posibles soluciones. Muy bien, me menciona, la familia Farfán vive más abajo que los Castro. La familia Farfán vive más abajo que los Castro. Ojo, entonces los Farfán viven más, ¿no? Abajo que los Castro. Ustedes dirán, ¿y por qué no va encima de Machado o de Teiro? Ojo que estos son adyacentes, ya están juntos, no se pueden separar. Muy bien, acá tengo dos posibles respuestas. Pero hay una información muy importante que dice, si la familia Machado no vive en el cuarto piso, o sea, en el último piso no puede ir la familia Machado, significa que este tipo de solución queda descartado, porque si yo coloco esto, Machado está en el cuarto piso, pero me dice, no vive. Entonces, ¿quién está en el cuarto piso? Teiro. Debajo de Teiro, Castro. Debajo de Castro, Machado. Y debajo de Machado, Farfán. ¿Se dan cuenta o no? Fácil o no. Me dice, ¿quién vive en dicho piso? O sea, estamos hablando del cuarto piso, viven los Teiro. Muy bien, ojalá les haya gustado este pequeño tutorial. Lo hacemos de corazón para ustedes, para ayudar a muchos jóvenes y mejorar la educación. ¡Nos vemos!